¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Sgt. Willi y el día de hoy aprovechando que trajimos el unboxing del Stripe Pack Eliminator para Playstation 4, les traemos el día de hoy cómo registrar tu producto que es paso muy importante y vital. Si tú tienes un problema, por ejemplo con el producto, tienes un problema cuando pagas la suscripción de Modpass, también necesita tu producto estar dado de alta para que puedas acceder a todas las garantías, tanto la garantía del producto como en dado caso que tengas un problema con tu pago de Modpass, que está siendo últimamente muy, muy, muy usual. Entonces, pues aprovechando ello vamos a ver esto, vamos a actualizarlo, vamos a registrar el producto y vamos a ver los primeros pasos que haríamos en el software de nuestro ModCentral sin necesidad de pagar la suscripción. Entonces para ello vamos a ir primeramente a la página de Collecting Minds, vamos a empezar desde cero, yo tengo atajos ya creados, pero vamos a ver esto prácticamente como si tú lo haces desde cero. Vamos a entrar a la página de Collecting Minds, nos vamos a ir donde dice apoyo, registrar producto y aquí me dice, fíjense bien, Collecting Minds garantiza que su producto esté libre de defectos de materiales y mano de obra, ok, ok, 90 días como vimos en el unboxing. Durante el periodo de garantía, Collecting Minds reparará o reemplazará el producto si está defectuoso. Si se reemplaza, el reemplazo será con un producto de igual valor. Esta garantía está limitada al comprador y no es transferible. Aquí dice que para registrar el producto, crees o inicie sesión. Yo ya tengo mi cuenta, voy en esa sesión en mi cuenta. Aquí es importante que si tú no tienes una cuenta, hagas una cuenta en ese momento y te va a pedir una contraseña demasiado larga para que en realidad la apuntes. Una contraseña creo que como de 16 dígitos, entonces para que no se te olvide porque yo me pasó una vez que se me bloqueó mi cuenta con tres intentos. Ya que nosotros agregamos nuestra cuenta, que nos dimos de alta y todo, iniciamos sesión, nos va a mandar a esta parte donde registras tu equipo. Y aquí nos vamos a encontrar con el primer inconveniente de que sea un producto demasiado nuevo porque si recuerdan, como yo les comenté que se fijaron ustedes en la cajita, el producto trae un número en la parte de abajo. Es el CM00114. Pero ¿qué creen mi gente? Que aquí no está todavía. Lo buscas y no está. Entonces, ¿qué hacemos en este paso? ¿Podemos nosotros darlo de alta como con este modelo o simplemente esperarnos? Esperarnos una, dos, tres semanas porque el producto acaba de salir apenas, que lo den de alta en el sistema y aparezca. Y aquí tienes que poner la tienda donde lo compraste, si lo compraste por ejemplo en Amazon, la fecha que lo compraste, tu nombre completo. Y aquí vas a poner obviamente tu dirección, tu ciudad y todo, código postal, tu correo y tu teléfono y envías. Y esto te va a dar, te va a dar de alta el producto. Como les comento, ahorita, si quieren, dejen este espacio, omítanlo, pero sí regístrense, por favor. Porque si tienen algún problema con un pago de su Modpass, si hacen la suscripción de 15 dólares, entonces ese va a ser uno de los inconvenientes. ¿Vale? Entonces, ya que nosotros nos creamos nuestra cuenta de Collectimize, no registramos o no nos registramos el producto. Y vamos a ir ahora a actualizar el Stripe Pack. Yo lo tengo ya conectado aquí a la computadora, solamente con su cable, sin mando mi gente. Ahora bien amigos, en la página principal también de Collectimize, se encuentra la herramienta para actualizar tu Stripe Pack. Ya sea Eliminator o algún otro Stripe Pack. Vamos a darle aquí en Apoyo y si se fijan, dice Descargas. Le damos a dar clic ahí y aquí nos tiene el actualizador universal, la herramienta de Mod Central y el corrector para Windows 7, para si quieres utilizarlo con Windows 7, te funcione. Simplemente sigue los pasos que te dice aquí, das clic aquí y te lleva a pasos para que puedas utilizarlo con Windows 7. El actualizador lo vamos a descargar aquí, fíjense bien, actualizador de Windows 7 o superior. Nosotros lo descargamos, inclusive también descargamos de una vez el Mod Central. Aquí está, miren, aquí está, descargamos el Mod Central desde aquí. Te van a poner aquí en la parte de abajo, yo ya los tengo descargados. Y ya cuando los descarguen pueden ustedes abrir su carpeta, irse a Descargas en la computadora y les van a aparecer, por ejemplo, aquí me aparece este y lo vamos a jalar y lo vamos a llevar a nuestro escritorio para que lo tengamos ahí. Esa es la herramienta actualizadora. El Mod Central igual les va a aparecer aquí un Excel, simplemente lo jalan y lo llevan aquí, ya pueden cerrar su computadora de la página de descargas. Ya tienen Mod Central y ya tienen el Excel de la herramienta. Ahora vamos a actualizar, abrimos la herramienta con doble clic y nos dice, por favor, seleccione su dispositivo para continuar. Es este, Eliminator para PlayStation 4. Aquí está el número de serie. Dice que estamos entrando en modo de actualización de firmware. Seleccione la versión de firmware, le vamos a dejar así para que nos dé la última, continuamos y nos dice que el dispositivo se actualizará al firmware versión 2.07. Ya tiene la 2.07, ok. Iniciamos la actualización, esperamos el flasheo del firmware, actualización completada y cerramos. Y sin necesidad de extraer en ese momento nuestro Stripe Pack, aprovechamos y abrimos Mod Central. Nos va a abrir Mod Central, nos va a aparecer aquí este banner si tú quieres suscribirte al Mod Pass, 15 dólares anuales, no tiene renovación automática, lo puedes hacer. Si no, aquí puedes ajustar todas tus configuraciones de tus mods de fábrica. Vamos a darle una rápida vista a los mods de fábrica. Aquí tenemos el tipo de botones, ok. Podemos configurar nuestro tipo de botones. Si tú usas, por ejemplo, Warzone, pues deja aquí el World War 2 de Foul. Si usas Flipped, aquí simplemente le pones Flipped para disparar con los gatillos L1 y R1. Es un grande rasgo lo que vamos a ver. Y aquí se fijan, tenemos LED 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esos son los mods, mi gente, que corresponden a cada uno de los foquitos de aquí. Tú aquí puedes venir a activarlo rapidísimo y hacer ajustes. Puedes activar aquí en la clase 1, que es el LED 1. Puedes poner un fuego rápido ajustable y le bajas el fuego rápido a todo lo que da. O puedes poner un Boost 5 y poner de 3 balas, por ejemplo, para que te disparen ráfagas de 3 balas. En la secundaria puedes poner Rapid Fire. Ajustas a toda la velocidad del Rapid Fire para la secundaria. Puedes poner antirretroceso, que sí, que lo quieres para cuando sea... Solamente cuando apuntes, para que no te interfiera con manejar vehículos, por ejemplo, como en Warzone. El Quiscope lo puedes dejar activado. Sensible a la presión o el número 1, ajustable. Ajustas el delay, en este caso, del Quiscope para que te haga la mirilla rápida. Activas el autocorrer tradicional. Este, que es como para la Call of Duty. El Dropshot lo dejo activado en Rapid Fire con Autodrop. En la palanca izquierda puedo poner, por ejemplo, un recargar y deslizarse. Y en la otra puedo poner un Turbo 2.0. Como ya vieron en el video, lo ajusto aquí a la máxima velocidad. Save Configuration. Y listo, mi gente. Aquí ya tenemos así de rápido nuestro Stray Pack actualizado. Nuestro Stray Pack registrado. Ya nos dimos de alta en la página de Collecting Mice. Ya creamos nuestra propia cuenta. Y aquí ya configuramos los primeros mods. En este controlito de aquí, puedes ajustar las palancas. Por ejemplo, los botones. Si tú quieres que en uno sea cuadrado, triángulo, arriba, abajo. Todo esto lo puedes poner. Por ejemplo, puedo círculo. El otro quiero que sea triángulo. Del otro lado quiero que sea cuadrado. Y quiero que sea R2. Y ya tengo aquí mapeados mis cuatro botones. Cuatro palancas. Pues son cuatro botones, pues, del Stray Pack Eliminator. Ya simplemente aquí lo que yo haría sería salvar. Dale, guardar. Listo. Ya tengo mapeados mis cuatro botones. Ya tengo el paquete de mods activado. Y aquí algo importante, amigos. Si tú activas mods. Si tú activas mods en la clase número 7 y 8 que corresponden a los paddles. Solamente va a aplicar en los paddles 1 y 2. Botón 1 y botón 2. Estos van a dejar de tener la función del mapeado que tú les pusiste. Y solamente van a aplicar lo que tengas tú aquí. El mod que tú le aplicaste en esa clase 7 y 8. 7 y 8 corresponden a estos botones. A la palanca izquierda y a la palanca derecha. Aquí lo dice. Left Paddle y Right Paddle. Izquierda y derecha. Y los de abajo van a quedar funcionando como tú los mapeaste en tu controlito de acá. Lo que tú les pusiste aquí. Aquí dice botón 3. Si se fijan aquí, el 3 es el de abajo. Si es el que corresponde a tu mano izquierda abajo. Y ese sería el de la mano derecha abajo. El botón número 4. Aquí está. 4. Trae marcado. Entonces ya actualizamos así de rápido nuestros trypacks. Ya le pusimos nuestros mods. Ya podemos nosotros cerrar aquí. Podemos extraer como una memoria USB importante para que no se crashe. Y ya lo pueden retirar de su computadora. Ya lo tienen actualizado. Ya lo tienen configurado. Así de rápido y fácil. Y así se vería ya después de conectar nuestro trypack a nuestro control y a nuestra consola. Obviamente los ojitos blancos. Ya saben que son los modo torneo que no tiene mods. Apretamos los dos botones de atrás. Prenden azul fijo. Y se fijan. Están todos los LEDs. Todos los LEDs prendidos. Miren. Todos los LEDs del control están prendidos. Indicándonos prácticamente que ya estamos en el modo mod. Y ya tenemos todos nuestros mods que activamos directamente en la computadora. Recuerden que estos mods son los de fábrica. Funcionan en algunos juegos. En algunos no. En la mayoría de shooters funcionan. Pero no todos los mods son aplicables para todos los juegos. Para eso está la membresía de Modpass. Pues bien amigos. Ojalá les haya gustado este video. Ojalá les funcione. No olvides que si te sirvió la información. Te gustó el contenido. Deja tu like. Y suscríbete si no estás suscrito. Para más guías. Strip Pack. Crown Usend. Para Xbox y Playstation. Ok amigos. Nos vemos en la siguiente guía. Un saludo para todos. Cuídense. Y disfruten de su Strip Pack. Chao. Un saludo para todos. Un saludo para todos. Gracias por ver el video.